En sus 20 minutos, 10 y 10, en primer lugar... En primer lugar, doña Reyes, ¿va a ser usted la primera? Vale, pues el primero es don Luis Miguel Fernández Ferreirin, responsable de la campaña de agricultura y transgénicos en Greenpeace España. Licenciado en filosofía por la Universidad Nova de Lisboa, Portugal, posgrado en filosofía de la naturaleza y medio ambiente, ha dedicado la mayor parte de su trayectoria a labores de activismo social en el ámbito escopacifista, tanto en Portugal como en España. En la última década ha trabajado y investigado en el ámbito de las sustancias químicas peligrosas, los residuos sólidos, urbanos y los transgénicos. A nivel personal, se dedica a la agricultura ecológica urbana desde hace más de 20 años y recientemente se inició como epicultor ecológico. Bien, doña Reyes Tirado, científica, titular del Laboratorio de Investigación de Greenpeace en la Universidad de Esther, Reino Unido, licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla, doctora en Biología por la Universidad de Sevilla y la Estación Experimental de las Zonas Áridas de Almería, España. La doctora ha tirado continuosos estudios como postdoctoral en Fulbridge en la Universidad de Stanford, California y en la Universidad de Berkeley, California. En 2006 se unió a los laboratorios de investigación de Greenpeace, donde está presta su apoyo como investigadora en diversos proyectos relacionados con los ecosistemas terrestres y en el ámbito de la campaña de agricultura sostenibles de esta organización. Tiene la palabra, en primer lugar, el doctor Don Luis Miguel Fernández Ferreiri. Bueno, mientras van poniendo la presentación, lo primero que quiero hacer es agradecer profundamente la invitación de la Universidad Católica de Valencia, la invitación a Greenpeace. Ha sido todo un detalle. Y, en segundo lugar, precisamente agradecer también el hecho de que hayan accedido a dar voz a un testimonio. Precisamente acabo de ver aquí al lado una exposición de Gervasio Sánchez, donde dice la fuerza del testimonio. Precisamente cuando nos mandaron el programa, una de las cosas que echamos de menos en un Congreso internacional fue la voz de los agricultores, incluso porque precisamente la encíclica Laudato Si nos invita a una discusión pluridisciplinar y dando voz precisamente a esas personas que pueden ser más afectadas. Felizmente hemos conseguido que un agricultor de Filipinas vaya a poder estar después de nosotros y por eso también nuestro agradecimiento por todas las facilidades que nos han dado. Por último, agradecer a todos vosotros que un viernes por la tarde sigáis aquí y están pendientes de la labor que estamos realizando y de este Congreso. Parece ser que, como en todas las otras presentaciones, sigue habiendo problemas para poner la presentación y como el tiempo es escaso, yo empiezo por aquello que tengo en las primeras diapositivas, que precisamente es una presentación de Greenpeace. Seguramente muchas de las personas que estáis aquí conocéis a Greenpeace, habéis oído hablar mucho de Greenpeace y os quería precisamente decir lo que somos. Greenpeace es una organización ecologista y pacifista internacional. Llevamos más de 45 años defendiendo el planeta y una de nuestras máximas características y máximos valores es precisamente la independencia económica y política. Próximadamente la única aportación financiera que tiene Greenpeace son las cuotas de sus socios, de personas que seguramente, como vosotros que estáis aquí, también un agradecimiento especial a todas las personas que nos apoyáis desde ahí y, sí, el mío, es de esta. Próximadamente es agradecimiento especial a todas las personas que estáis aquí en el público, que sois socios de Greenpeace y que nos apoyáis económicamente. Sin vosotros y sin todos esos socios que existen en el mundo, no podríamos hacer las labores que hacemos. Por otro lado, mientras se carga la presentación, decir que para partir de ese supuesto, Greenpeace no está en contra de la biotecnología. Greenpeace está en contra de la liberación de transgénicos al medio ambiente por todos los problemas que conlleva. Próximadamente no estamos en contra de la investigación, no estamos en contra del desarrollo e investigación en ambientes confinados, donde no existe la interacción con el medio ambiente, no estamos en contra de las aplicaciones médicas de los transgénicos. Próximadamente Greenpeace apoya determinada biotecnología moderna, como es la selección asistida por marcadores, que está permitiendo precisamente alcanzar algunos de las promesas de la biotecnología tradicional, como por ejemplo, que se ha mencionado ayer, cultivos que son resistentes a la sequía o a las inundaciones. Parece que ya está aquí la presentación. El ordenador va bastante lento, así que pido al director del Congreso la paciencia y unos minutos más para poder... Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Esto va bastante lento. Los problemas técnicos no son de nuestra responsabilidad, como podéis imaginar. Es lamentable. Pido disculpas por esto, aunque no puedo hacer mucho... ¿De qué no pasa? Ahora, ahora, ¿ya? Sí, a ver si es para atrás... No pasa con eso, pasa con el rotor. Ah, ¿para atrás es con ese? Sí, para adelante. Séntale con la tecla. Es para arriba, abajo. No para los lados. O sea, así va, abajo. Mejor que con flecha también. Ponme para arriba. Flecha de arriba y flecha de abajo. Bueno, precisamente por aquí quería empezar y precisamente agradezco al Cardenal la explicación que nos dio esta mañana sobre lo de Autosí es sin duda una lectura muy inspiradora y precisamente recomiendo que todas las personas que estáis aquí en esta sala la hagáis también. Yo quería solo, del párrafo que ha mencionado el Cardenal, justamente destacar uno de los puntos, el párrafo 134, donde precisamente dice que la expansión de la frontera para entrar en materia de los transgénicos, que la expansión de la frontera de esos cultivos, refiriéndose a los transgénicos, arrasa con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuye la diversidad productiva y afecta el presente y el futuro de las economías regionales. Yo creo que este enfoque es un enfoque prudente que nos invita precisamente a pensar y reflexionar sobre los transgénicos. Es precisamente un poco lo que nosotros queremos traer aquí. Nosotros queremos, lo que se llama en inglés food for thought, os queremos regalar alimento para el pensamiento y desarrollar ese pensamiento crítico respecto a esta materia. Por otro lado, esta diapositiva, donde se ve un poco lo que está sucediendo hoy en día con el planeta. Estamos ante un planeta finito, con recursos finitos. Sin embargo, estamos ante un modelo agroindustrial depredador, depredador de los recursos naturales y que nos está llevando hasta el borde del precipicio con problemas tan acuciantes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, pero también problemas graves como la pérdida de agricultores. Así es, este modelo agroindustrial está siendo también una amenaza para agricultores y cada vez tenemos menos agricultores. Precisamente, lo que necesitamos, lo que venimos a proponer aquí y a presentar es un modelo de agricultura que es respetuoso con el medio ambiente que puede proveer a las personas de alimentos dentro de los límites planetarios. Y precisamente, la solución al hambre que hemos visto durante todas las exposiciones que se han dado en esta casa estos días, no es un problema sencillo, es un problema complejo y, sin duda, la solución no es una solución tecnológica, es una solución política. Es precisamente un de esos varios factores que podemos ver en esta pequeña imagen que he sacado aquí como uno de los problemas graves del hambre es la distribución de la riqueza en el mundo. El año pasado llegamos a una cifra del libro que es el 1% de la población tiene tanta riqueza como el restante 99%. Por lo tanto, no nos podemos sorprender de la pobreza y del hambre en el mundo. Y, por otro lado, también se ha dicho esta mañana, con bastante vehemencia, que los alimentos, estamos produciendo alimentos en cantidad suficiente para alimentar a todas las personas del planeta. Nos decían hoy por la mañana que solo con el 50% de lo que se está desperdiciando podríamos alimentar a todas las personas que estamos en este planeta hoy en día. Por lo tanto, lo que necesitamos es una distribución equitativa de los alimentos. Los transgénicos no son la solución al hambre. Y un ejemplo claro de eso es lo que está sucediendo en Argentina. Tras 20 años de experiencia con los transgénicos, precisamente, tenemos ahí un ejemplo claro de que no son la solución. La soja transgénica es predominante en Argentina. El 99% de la soja producida en ese país es transgénica. Y, sin embargo, precisamente, en un estudio de Greenpeace en 2002, ya advertíamos que tenían en Argentina cosechas récord, pero también cifras de hambre récord. Y eso fue en 2002. Y las noticias de hoy, en 2015, vuelven a repetir lo mismo. Después de 20 años de transgénicos en Argentina, sigue habiendo hambre. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los transgénicos en Argentina se destinan a la exportación para que nosotros, en los países enriquecidos, podamos comer carne barata. Precisamente, en este momento, está ocurriendo algo ejemplar en el planeta y único es la primera vez que se realiza un tribunal internacional para juzgar a una multinacional. Y, precisamente, ¿cuál es la multinacional que se está juzgando? Monsanto. Por su trayectoria en toda esta historia de lo que está pasando en el planeta. Se habló mucho de que los transgénicos son seguros en esta conferencia. Y, precisamente, yo quiero traer aquí, solo en mi escaso tiempo, un artículo científico que ha sido publicado en revistas científicas que nos dice, precisamente, que no existe un consenso científico sobre la seguridad de los transgénicos. Alimento para el pensamiento. Y, por último, hablar del arroz dorado. Seguimos esperando soluciones mágicas. El arroz dorado, como nos dijo, lleva más de 20 años en desarrollo. Todavía no está comercializado. No lo decimos nosotros. Lo dice el IRRI, el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz. ¿Quién lo está desarrollando? Y, precisamente, nos dice que aún no está disponible comercialmente. Y, por otro lado, nos dice algo muy importante. Nos dice que todavía no saben si la ingesta diaria de arroz dorado podrá proveer de vitamina A a las personas que tienen deficiencia y carencia de esa vitamina. Por lo tanto, seguimos en un planteamiento que no nos da garantías de que ese arroz va a dar la solución al problema. Sin embargo, las verdaderas soluciones ya están en marcha. Precisamente, en Filipinas, con proyectos, porque no podemos seguir esperando todo este tiempo a esas panaceas, a esas soluciones mágicas, precisamente, se pusieron soluciones en marcha porque tenemos que atajar los problemas. Filipinas ha reducido ha reducido precisamente un 40% la incidencia de ceguera en niños de edad preescolar cuando, entre 2003 y 2008, en Uganda, sin transgénicos, en Uganda, han puesto en marcha otros alimentos que tienen la capacidad de ofrecer esa vitamina A, una batata dulce que tiene precisamente un alto índice de vitamina A. Y, por último, y en eso va a entrar bastante mi compañera Reyes Tirado, los científicos a nivel mundial, expertos en seguridad alimentaria, expertos en nutrición, expertos en agrosistemas, nos están diciendo que tenemos que cambiar de modelo. Tenemos que pasar de un modelo de uniformidad, que es el modelo de agricultura industrial, hacia un modelo de agroecología, porque es la única solución a los retos que nos enfrentamos en el futuro. Y, por último, solo para terminar, porque empecé, es la última, empecé con las palabras de un líder espiritual y me gustaría quedarme también con estas. Una frase atribuida a Mahatma Gandhi dice, hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. Muchísimas gracias y le doy sigue a mis compañeras. Doctora Tirado, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias y es un honor estar aquí. I'm Reyes Tirado. I work in the Greenpeace Research Laboratories in the University of Exeter and it's a great honor to be here in this very important meeting. I want to start with something that might sound a little bit surprising for you. Greenpeace loves science. And I say this because I really believe that we share a common goal. There's huge challenges in humanity right now. The core, malnutrition, environmental destruction and we have a near-home and desnutrition to lose care in the house. I would say that I might be a proof of that because I work in a search laboratory that was sent more than 20 years ago and that we try to give scientific support to all the content of the world. We are another research organizations who are not in the research and that we try to give scientific support. We also try to help the science and share the resources and help to help to help the resources and help the tips and the office and help the resources and help the resources to give Es una cosa que hacemos, es decir, que hay cosas que hay que hacer. Este es un pequeño, por ejemplo, de esta región en el campo de la región. Estamos trabajando en colaboración con los secretarios de la región con la agricultura de la región, para tratar de encontrar soluciones a la producción de la agricultura. ¿Cómo se hizo en el centro de la región? ¿Cómo se hizo en el centro de la región? ¿Cómo se hizo en el centro de la región? ¿Cómo se hizo en el centro de la región? Entonces, ya estamos sabiendo que los agricultores tuvieron que estar esperando con la economía y la economía y la economía y la economía y la economía. La economía y la economía y la economía. La economía y la economía y la economía y la economía. La economía y la economía y la economía. La economía y la economía y la economía. Eso fue 9,000 euros, así que al final tiene 2,000 euros, alrededor de 30 euros, que está spending su familia tres años. Imaginemos que para nosotros, esto significa que el dinero que tenemos en un año, tenemos que gastar 80% de eso en las herramientas, como las herramientas, por ejemplo. Imaginemos lo que no es eso. Esto no es una experiencia isolada. Yo he escuchado, y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de muchos países, que el costo de cultivación en el modelo industrial-agricultural es tan alto. Y esto es el futuro de la agricultura. Así que no es solo sobre la economía. Las economías son muy importantes, pero el sistema de agricultura que queremos es también compromiso en los planetas. Este muy famoso paper de la última semana, en la ciencia, muestra nueve pérdidas planetarias que están afectadas por las funciones humanas en el planeta. Entonces, cuatro de estas funciones, el cambio climático, el cambio climático, el cambio climático, el cambio climático en la biodiversidad, y los ciclos nutrientes, están en la zona de los riesgos. Así que, están colocando la función del planeta en riesgo. Estos cuatro valores son directamente o indirectamente afectados por agricultura. Así que agricultura tiene un gran set, el modelo de agricultura. Y, por supuesto, estoy seguro que ya saben muchos de estos factos, pero voy a decir, voy a mostrarles, voy a mostrarles, voy a mostrarles, algunos de los factos que destacan esta compleja en el sistema de agricultura. 75% de los que usan para agricultura ahora mismo, 75% de los que usan para agricultura está usado para alimentar animales, y no para alimentar animales. 30% de los alimentos que usamos, es gastar. Es gastar. Hoy, producimos 5,400 calorías por persona por día. Solo 35% de esos calorías se van a alimentar. y no para alimentar a las personas. Estoy seguro que lo saben de esto, pero ¿cuántas personas están apagadas cada día? ¿Van a la cama sin suficiente para hacerlo? ¿Cuántas personas están apagadas? ¿Cuántas personas están apagadas? ¿Cuántas personas están apagadas? ¿Cuántas personas están apagadas? 1 millones de personas. casi. 795 millones de personas en el mundo se van apagadas. ¿Sabes cuántas personas están apagadas? ¿Cuántas personas presentan sobrepeso? ¿No se va? Hemos perdido, de repente, el señor. Hoy, nos pedimos disculpas, pero hemos perdido el señor a cada una de la traducción. El sistema agrícola y agricultor es complejo y también es muy ineficitivo. Es una cuestión de problemas ambientales, es una cuestión de economía, pero también es una cuestión de dimensión ética. Esto hemos escuchado antes. El pueblo también dijo que necesitamos cuidar para nuestros planes y para nuestras personas. Entonces, cuando hablamos de modelos científicos, sería importante que también incluyamos este análisis. Deberíamos tener en cuenta esta dimensión también. Disculpen, podemos volver a perder el señor de la pandemia. No podemos escuchar lo que dice la ponente. ¿Por qué? Así que, lo que quiero decir es que muchos científicos hoy acuerdan que hay una solución a este gran desafío. Dicen un día que hay una solución para estos desafíos. Tengo mis disculpas por ser eso y no podemos escuchar. No tengo ninguna interpretación. Buena idea. Buena idea. Sí. Entonces, siempre hablamos de giles y escuchamos mucho sobre el tema económico. Estas datos últimos tres años son muy emocionantes porque nos muestran que la diferencia entre el organismo y el convencional gile no es tan diferente. Así que, será la diferencia que es igual pero un poco menos. Pero, en realidad, no hay diferencia. Y, por lo tanto, Y, por lo tanto, es 19%. Hay dos razones por la que esto no es tan importante. Porque solo 10% de la gente piensa que incluso 1% de la investigación agrícola va a este tipo de agricultura. Y, por lo tanto, porque, como hemos dicho, el sistema es que el sistema es muy común, es no solo la gente. La otra cosa que quería decir es sobre la economía. Entonces, el coste de la producción, como hemos visto, es muy importante para el financiero. Y, por lo tanto, el dinero sería el mismo coste para los convencionales y los gastos. Y, por lo tanto, para los gastos, es menor. Para los trabajadores, es más. Pero esto significa que el tiempo económico puede contribuir a el desarrollo rural. y, por lo tanto, el premio es que el precio tiene que pagar el precio que es bueno para el agricultor. El precio tiene que ser 5% más alto. Estamos pagando en los países 3 libros. Pero también hay algunos buenos momentos. Tiene que terminar, doctora. Tiene que terminar. Un minuto. Tenemos una videoconferencia y nos hemos pasado. Por eso, además. No podemos seguir. Muy bien. Este muy buen reporte de muchos científicos que trabajaban en muchos de los gobiernos de la Unión dice que es un poco importante porque creo que es muy importante. que es muy importante. Cuando se desvane, cuando se desvane, la productividad en los hogares y los ecologías pueden ser 30% más alto. Esto significa mucho para los hogares que no tienen acceso a agua. de los hogares. Cuando se desvane, la productividad de los hogares, de los hogares, de los hogares, porque tienen muchas más cosas, no solo los hogares, puede ser más alto. 80% más alto. Y luego, por la inversión, 30% o a veces 50% de los hogares, pero de los hogares. Esto no está diciendo aquí que la comunidad ecología es un gran grupo de científicos diciendo exactamente que la gente es un gran científico. Así que, espero que puedan mapar por qué la producción intensificación es importante para los hogares, y para los hogares que están realmente sufriendo por esto. y también de una manera que es respetable para la economía, para el contexto de los hogares, y para los hogares. ...que sirve en la escuela es orgánico. Y ahora, Brasil, France, están seguiendo muchas políticas que apoyan por la ecología. Solo quiero recuperar a Kassam. Un momento. Kassam? Kassam? Sí, ¿cuál? Kassam? Cuando nosotabamos la Granada, Kassam le pusieron a ver y yo le dije, ¿qué vas a hacer con la agricultura? ¿Quieres ir a la escuela? Y él me miró muy serio y dijo, no quiero ser un farmer, quiero un trabajo real. ¿Es realmente el futuro de la agricultura? ¿Quieres darles a los niños? ¿Quieres darles a los niños? ¿Quieres darles a los niños? ¿Quieres darles una última frase? ¿Quieres darles a los niños? Yo le agradezco. Pueden ver, Raúl, por favor. Pueden ver, Raúl, por favor. Gracias. ¿Puedes comentar algo de este tema? Si no pasamos, porque tenemos la conferencia del filipino que está esperando ya con tiempo. ¿Sí? Pues déjame que modere yo. Es que al final modelas tú. ¿Alguien en esta sala está contra la agricultura? La pregunta es solo, ¿qué es la agricultura? No se trata de una agricultura orgánica, sino que es una producción unitaria. He estado enseñando en el departamento de la Universidad de Zurich, he hablado con muchos de los compañeros científicos de gran prestigio, y nos dicen que la mejor manera de llevar a cabo la agricultura, la mejor manera de defender el medioambiente, no es ese tipo de agricultura orgánica a la que se está referiendo, sino a una producción integrada. Si quiero más información, me invito a que se metan en internet, porque he encontrado mucha información, porque esta producción integrada utiliza todo el conocimiento científico, todos los parámetros que pueden ayudar. y se utilizan estos parámetros en una combinación lo mismo posible para poder llevar a cabo una agricultura que tiene más sentido para mí y para muchos científicos cuya opinión comparto. Gracias. 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 Carlos, que se encuentra en Finlandia y que necesitábamos tener este encuentro como director sostenible. Carlos, que se encuentra en Finlandia y que se encuentra en Finlandia. Carlos, que se encuentra en Finlandia y que se encuentra en Finlandia y que se encuentra en Finlandia. Carlos, que se encuentra en Finlandia y que se encuentra en Finlandia y que se encuentra en Finlandia. el título de agricultor, porque para mí, agricultor es una profección noble. Así que hoy, solo quiero decir algo. Gracias, Giorgio. 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 ¿Puede continuar? Gracias, Giorgio. Gracias, Giorgio. Gracias. 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 Giorgio. Gracias. 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 Bien, tenemos que terminar ya. Tenemos que terminar. Tenemos que terminar. Tenemos que terminar. Son 30 minutos. Tenemos que terminar ya. Gracias. Gracias, ma'am. So, that's the end of my presentation, actually. Sí. Thank you very much. Gracias. Un fuerte aplauso. Terminamos con el aplauso. Muchas gracias. Doy la palabra al canciller de la ciencia. Podéis ya. Podéis bajar vosotros. La ponencia ha terminado. Vamos a terminar la conclusión de esta tarde. Doctora Tirado, cuando quieran, pueden retirarse de la mesa. Vamos a terminar la sesión de la tarde. Le doy la palabra a don Marcelo. Ah, bueno. ¿Quiere Potricus hablar? Ah, bueno. Pues… Sí, sí, sí. Dale a Potricus. Dale a Potricus. Un momento, por favor. Bueno, este fue un episodio muy agradable. Sin ningún valor científico, como se conoce. Esta barra no era una barra representativa de las Filipinas. Esa barra estaba hablando sobre seis hectáreas de su propia tierra, y al menos 12 hectáreas de la otra tierra que no vivía. Es decir, una barra typica filipina tiene menos de un hectáre. Y sé muchas barras en las Filipinas que solo tienen un medio de un hectáre o un terzo de un hectáre. Y yo concuerdo que tu, el agricultor que tu presentes aquí, no necesita ningún grado de un grado, porque tiene suficiente vegetal. Pero hay miles de miles de pobres filipinas. Pero hay miles de miles de pobres agricultores, que pueden crecer en su medio de un hectáre de tierra solo suficiente para alimentar a sus personas y evitar el hambre. Y no tienen un espacio libre para cualquier vegetal o cualquier otro grado. Así que, yo concuerdo, fue bueno ver esto, pero es totalmente irrepresentable. ...de escuchar y muy agradable, pero esto no representa la realidad. Agradecemos a todos, y don Marcelo ahora cierra la sesión. Tenemos la Santa Misa aquí al lado para las personas que quieran acercarse. Casi mañana, como todos los días, a las 10 de la mañana, es el último día del Congreso en el que tendremos distintas intervenciones hasta la tarde. El problema del clima es un problema muy serio que hay que encarar. Y este problema del clima es el objeto de la laudato si, fundamentalmente. Es decir, es un problema el del clima que abarca toda la tierra y que, realmente, si no se cambia en esto, sobre todo por el sistema de la producción de energía y no se vuelve a las energías renovables, será difícil que no continúe a crecer el recalentamiento global. De modo que eso sí que es muy importante. Ahora, una de las mejores cosas para solucionar el problema del clima es justamente el uso de los transgénicos. Porque consume menos energía, produce mucho más en calidad y cualidad y es capaz de llegar a todas las populaciones que necesitan alimentos. El ideal sería poder explicar cómo se producen estos alimentos en los países que lo hacen bien a los países que no lo saben hacer. De hecho, aquí ha sido ejemplificado un filipino que tiene gran mérito porque trabaja para producir alimentos. Pero yo podría traer el ejemplo de los 9.000 de los grupos CREA, los cuales yo le hablé en Argentina, que producen transgénicos y que realmente son productores, algunos con mucho espacio, otros con menos, pero que son los que producen el 70% de la soja del mundo y producen el 50% del maíz del mundo y el 40% del trigo. Y del arroz poco porque no están habituados a ese tipo de cultivo. Y lo mismo pasa con el algodón. ¿Por qué el algodón que produce China hoy invade los mercados? Porque es transgénico y porque cuesta mucho menos que el algodón tradicional. Y así en cada cosa. Por eso digo, lo que piensa la academia es que una de las soluciones al gran problema del clima es la producción de alimentos transgénicos. Como dice el Papa en la encíclica, no se ha probado que hagan mal. No se ha probado que hagan mal. Como dice Juan Pablo II, pueden contribuir y contribuyen en manera decisiva a la solución del problema alimentar. Lo que no se entiende por qué los que propician otra forma de agricultura tienen tal odio a los transgénicos. Porque en cambio los que producen transgénicos no tienen ningún inconveniente que haya otra forma de agricultura orgánica o dinámica orgánica o como le quieran llamar. Porque ahora también como la orgánica no sirve, han empezado a hacer la dinámica orgánica. Y naturalmente, estas son buenas formas, pero son formas para nichos, como dicen los italianos, para grupos. Incluso puede ser para un país, pero no para resolver el problema del alma en el mundo. Porque la otra tesis que aquí fue sostenida y que no es verdad, que es la tesis general de la FAO, es que hay suficientes alimentos en el mundo y todo el problema de la distribución. Y la distribución es porque los países ricos consumen demasiado y los países pobres no tienen forma de acumular. Bueno, esa es una tesis que naturalmente no es la totalidad de la cuestión. Es un problema la distribución, pero el primer problema es la producción porque es inútil distribuir si no hay. Entonces, lo que soluciona el problema de los transgénicos es justamente el problema de la producción alimentaria. Nosotros no podemos dar de comer a la gente si no tenemos pan. Si esto soluciona el problema de la alimentación, es esta la línea que por ahora hay que seguir, nasumente con todos los recaudos necesarios, como la rotación, como no deforestar para poner transgénicos, como no estropear los ríos con productos químicos. Pero lo que es claro es que la producción que no usa transgénicos o usa mucho más productos químicos, probablemente este filipino usará alguna cosa química, aunque no lo diga, porque las tierras no funcionan sin productos químicos. Las tierras europeas todas tienen productos químicos. Y en Europa hay muchos problemas de cáncer, justamente por el tipo de utilizo de productos químicos que son mucho más que un solo fosfato que se utiliza para la producción transgénica. Por lo demás, lo que está visto también y lo que ha sido denunciado en nuestro último encuentro en la academia es que esta obsesión que tienen los que critican los transgénicos es también manejada por un problema económico, porque son instituciones que pagan para que se manifiesten de esa forma violenta. A Pótricos le han quemado los galpones en las Filipinas. Había puesto galpones con productos con arroz transgénico, con la vitamina A y le quemaron los galpones. Bueno, yo no sé, estas no son tampoco formas de trabajar. También en África han hecho muchos intentos y les han literalmente sacado toda la producción. De modo que, bueno, si no se hacen los experimentos, si no se los deja hacer, no se entiende cómo se va a poder resolver el problema de la alimentación. Por lo cual, creo, creo concluir con las palabras del Papa en la laudato si, es una gran, genial invención que es necesaria seguir estudiando y naturalmente poner los límites que son necesarios para la tierra, fundamentalmente la rotación de la tierra y no solamente el utilizo de eso y no, y no, y conservar la biodiversidad y no agarrar tierras que tienen una biodiversidad maravillosa para producir transgénicos porque evidentemente la soja da más dinero que otra cosa. Es decir, tener siempre como fin el bien común y la persona humana y no el provecho económico de la situación. Creo que esa puede ser una conclusión, por lo menos como yo la veo. Pues un fuerte aplauso para todos los que han intervenido. Agradecemos a Greenpeace también su presencia, los premios nobeles y lingos proticus que mañana marchan, alguno de ellos ya por la mañana temprano. Muchísimas gracias y que Dios les pague a todos su presencia. Ahora creo que algunos miembros de mi colaboración...